You should really, baby, solo dímela Mami, dice otra melodía Tengo más de cuarenta, no sé si sabías Cambiaste mi vida con Mami, tú y tu silueta Tu tritona y tú mi sirena Mami, quiero comerte en tira Tranquila, nadie se entera Pero mami, tú y tu silueta Tu tritona y tú mi sirena Mami, quiero comerte en tira Tranquila, nadie se entera En besarme Tal vez no fuiste la primera Pero desde el momento que lo hiciste Cambiaste mi vida y lo diás De repente ya no hay nada malo Y te juro, quiero agarrar tus manos Y caminar donde tengamos Y yo quiero tener muchas cosas con usted Además de que nuestros labios Y yo sé si bien, sé si bien Pero mami, tú y tu silueta Tu tritona y tú mi sirena Mami, quiero comerte en tira Tú tranquila Mami, 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 tú y tu silueta Tu tritona y tú mi sirena Quiero comerte en tira Quiero comerte en tira Tú tranquila que no se van a enterar Y no se van a esperar Si saben que nos amamos Como nos tenemos que amar Se cambia mi día, no sé si sabías Y con solo hablar me sonrío Te juro que si no de lágrimas Podría hasta largar un río Porque no sabe lo que sufrío De que preferan a otro Cuando puede estar conmigo Y qué feo es saber Que di todo por alguien Y no debería Y qué lindo es saber Que doy todo por vos Y no importa Vos sí me cuidarías No importa Vos sí me cuidarías Gracias.